Paragógicamente, a Duque le está sirviendo que Gustavo Petro hubiese roto relaciones con Israel. El software espía Pegasus, creado y destinado para perseguir e interceptar ilegalmente, sí fue comprado, adquirido, usado y posteriormente desaparecido por las autoridades colombianas en el gobierno de Iván Duque. Así fue confirmado por Gur Meguido a la W Radio. ¿Quién es el señor Meguido? El periodista del periódico israelí Haaretz, que desarrolló la investigación que descubrió la venta de Pegasus al gobierno colombiano del año 2021. El periodista indicó que no tenía nada que agregar o cambiar del reporte donde denunciaba la ilegal compra. Indicó que se sostenía en todo lo que publicó en marzo pasado y enfatizó que no tenía duda de que todo era cierto. Lo clave y grave acá, según el periodista, es el pago de 13 millones de dólares por el gobierno de Colombia a cambio de este software. El periodista también afirmó que el pago fue en efectivo y si fue así, pues claro que puede ocultarse de dónde salió el dinero y también ocultarse de los diferentes archivos de contratación pública del país. Según la investigación de Meguido, el dinero fue entregado por medio de un jet privado. Sin embargo, no se sabe con exactitud si se trató de un vehículo oficial del gobierno colombiano o no, pues las fuentes confirman que era un jet pequeño y poco sofisticado. La investigación se enfocó en un funcionario del Ministerio de Defensa israelí llamado Yair Kulas, jefe del Departamento de Asistencia a las Exportaciones, quien continúa en el gobierno de Detanyahu, pese también a sospechosas transacciones. El periodista indicó que es muy difícil negar la compra, ya que en Israel sí existe una prueba física y es una autorización por parte del Ministerio de Defensa de Israel sobre la compra de este software. O sea, la conclusión de esta investigación no puede ser que no se compró porque ya hay pruebas. Recordemos que el presidente Gustavo Petro hizo oficial la grave denuncia hace una semana en la que confirmó que el gobierno de Iván Duque habría adquirido el software de espionaje de origen israelí y este tenía la intención de vigilar a opositores políticos, periodistas y activistas. Pero la gente se pregunta, ¿qué es Pegasus? ¿Qué es ese software desarrollado por la empresa israelí NSO Group? Es un software diseñado básicamente originalmente para combatir el terrorismo y la delincuencia y funciona infectando dispositivos móviles de forma casi indetectable, permitiendo a quien lo usa acceder a mensajes llamadas, incluso adquirir la cámara del dispositivo sin que el dueño lo sepa. El problema es que Pegasus no siempre ha sido usado para un propósito original. Países como México, Arabia Saudita, España han sido señalados de utilizarlo para espiar periodistas, disidentes y figuras políticas. Entonces, cuando Petro menciona que Pegasus fue comprado por el gobierno anterior y ese software no aparece, la pregunta inmediata es, ¿para qué lo habrían usado en Colombia? Más allá de lo referenciado por el periodista que hizo la denuncia y la prueba que está en poder del gobierno israelí, la denuncia parecería carecer de pruebas concretas. Sin embargo, la W Radio publicó una foto que podría corroborar parte de la historia. En la imagen se muestra funcionarios del gobierno colombiano durante una reunión con representantes israelíes y según la investigación, ese encuentro estaría relacionado con la adquisición del software de espionaje. Para ese tiempo, recordemos el ministro de Defensa, el señor Diego Molano, da unas declaraciones un poco torpes sobre Israel que ocasionaron un problema diplomático donde afirmaba que Colombia era enemigo de Irán. Recordemos. Un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah. En la visita del gobierno colombiano a Israel y tras la confirmación de la presencia de terroristas de Hezbollah en Venezuela, el ministro de Defensa, Diego Molano, dio unas polémicas declaraciones. Molano. Meguido reveló que hubo acercamientos entre el gobierno colombiano y otras empresas israelíes vinculadas a la venta de estos software de vigilancia. Estos acercamientos coincidieron con un periodo en el que varios gobiernos de la región estaban adquiriendo tecnologías avanzadas para monitorear amenazas de seguridad. No obstante, la falta de transparencia y los antecedentes de Pegasus en otros países pues siembran las dudas sobre los verdaderos objetivos de estos tratos. Por su parte, el expresidente Iván Duque ha negado categóricamente estas acusaciones. En repetidas declaraciones, Duque ha asegurado que durante su gobierno no se adquirió el software Pegasus ni con otro sistema de espionaje ilegal. Según él, todas las operaciones de inteligencia de su gobierno se realizaron dentro del marco de la ley y con respeto presuntamente a los derechos de los ciudadanos. Este choque de versiones deja al aire varias preguntas. Lo cierto es que Colombia ya ha vivido algo similar. Recuerden el escándalo de las chuzadas del DAS. En este caso, se usaron herramientas de inteligencia para espiar a jueces, periodistas y opositores. Por eso, las denuncias actuales sobre Pegasus resuenan demasiado. El país ya tiene un historial problemático con el espionaje ilegal. Si las denuncias de Petro resultan ser ciertas, estaríamos frente a una grave violación de los derechos humanos. El uso de Pegasus para espiar sin autorización no solamente sería ilegal, sino que atentaría contra la democracia misma, ya que afectaría el libre ejercicio de la oposición política y la libertad de prensa. El debate sobre Pegasus en Colombia está lejos de resolverse. La denuncia de Petro, repito, es grave y abre muchos interrogantes sobre cómo se maneja la inteligencia del país. Con la foto publicada por W Radio y la investigación de Gurmeguido, este caso se torna muchísimo más complicado. ¿Qué sigue? Un camino espinoso porque si en Colombia borraron todas las pruebas, ahora la pelota está al lado de Israel. Pero dudo que el Ministerio de Defensa colombiano pudiese contactar a Israel para dar con la respuesta, ya que el hecho de que las relaciones estén rotas lo hacen particularmente complejo. O sea que, repito, paradójicamente a Duque le está sirviendo que Colombia hubiese roto relaciones con Israel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo espionaje ilegal? ¿Son acusaciones infundadas? Dejen sus comentarios aquí abajo y por favor no se les olvide suscribirse al canal. Un abrazo. Bye. Audio Jungle